¿Qué es la revolución europea? Y hubo mejorías en torno a las dietas alimenticias. Luego de ahí es verdad que la economía era agraria prácticamente y el régimen señorial era el que tenía el control sobre todo en la gran mayoría de los países europeos. ¿Qué es la revolución europea? No crece como debería de crecer. Claro, Europa experimentó tres fases. En el siglo XVI, como he dicho, hubo gran crecimiento moderado, aunque significativo, porque ya hubo mejorías. En el siglo XVII hubo crisis por las incidencias de las guerras, las epidemias, el hambre. Esto experimentó un estancamiento en todo el continente, salvo Gran Bretaña y las Provincias Unidas, que fueron los dos únicos países europeos en los que se produjo un crecimiento demográfico. Y en el siglo XVIII la población experimentó un notable crecimiento, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Unido a ello la revolución industrial, la primera, claro, la segunda es posterior ya. Y además hubo un crecimiento muy rápido y a un ritmo bastante rápido, porque ya la natalidad sí era alta, un 40 por mil, pero la mortalidad que era un 40, 50 por mil, por ello la población no crecía al nivel en Europa. Y bueno, pues la mortalidad bajó a un 20, 25 por mil, prácticamente la mitad. Entonces, al haber mayor crecimiento en torno a la natalidad y menor mortalidad, se debió más porque las guerras fueron menos mortíferas en el siglo XVIII, había menos epidemias, se redujeron las malas cosechas y hubo una mejoría en torno a la dieta alimentaria. En la segunda mitad del siglo XVIII se modificó el régimen demográfico en Europa y se pasó de un nuevo régimen demográfico caracterizado por la expansión continua de la población. Al haber más gente, aumenta la demanda de productos básicos de consumo, pues alimentos y vestido, por lo que fue necesario elevar la producción. Por eso, el incremento de la población, junto a ciertas mejoras económicas, correcía el crecimiento de la economía. Al final, si la población crece, hay menor mortalidad, mayor natalidad, al final, pues los productos en sí son mucho más bajos y es más fácil que mucha población pueda tener esos productos y poder alimentarse. De ahí que la mejora económica fuese fructífera, unido a la transición demográfica en torno a la modernidad. Es verdad que en el siglo XVI y XVII hubo un crecimiento en el siglo XVI, toda Europa, en el siglo XVII hubo problemas, solo dos países crecieron, que fueron Gran Bretaña y las provincias unidas. Y luego ya en el siglo XVIII se creció mucho porque hubo mayor natalidad, la mortalidad se redujo a la mitad porque había entre un 40 a 50 por mil de muertes en torno a la edad moderna. Y ya en la segunda mitad del siglo XVIII hubo mucha mejoría en torno a menor epidemias, reducción de las malas cosechas, mejoras en las dietas, bueno, alimenticias, y luego porque también las guerras eran mucho menos mortíferas. Y con todo ello, al crecer la población, la economía mejoró. Durante la edad moderna, la economía europea era preindustrial, el sector que daba mayor soporte era el primario. La industria era de base artesanal, con unos medios arcaicos y una producción limitada. En esta economía arcaica, la mayor parte de los ingresos se destinaban a cubrir las necesidades básicas. Al final, la principal estructura en torno a la economía preindustrial era el sector primario, porque la industria era muy básica, muy arcaica, y prácticamente de la economía arcaica se sacaban al final las necesidades básicas. De ahí que se obtuviesen ingresos, bueno, prácticamente por subsistir la gran mayoría de las zonas. Claro, durante los siglos XVI, XVIII, más del 80% de la población vivía del campo, se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Pero la agricultura era muy poco productiva, los campesinos vivían en condiciones de descajez. Y en otras zonas de Europa, como Europa Oriental, Rusia y Europa del Sur, vivían en unas condiciones de miseria. Tanto en todo ello, bueno, países del sur, entre ellos, bueno, podemos poner el ejemplo de España, Portugal, Italia, incluso también Grecia, o la parte oriental europea, unido también al imperio ruso, o Rusia. Donde las condiciones eran de absoluta miseria. Es verdad que en otras zonas también de Europa también había mucha escasez en torno a lo que podían vivir los propios campesinos. La escasa productividad de la agricultura se debía a trasero tecnológico, a la estrecha dependencia de los fenómenos naturales, porque había sequías, había inundaciones, heladas, plagas. Es decir, que eso hoy en día sigue existiendo en la actualidad, pero claro, antiguamente dependían la gran mayoría de los campesinos, de si había sequías. Claro, si no llovía había muchos problemas, si había inundaciones se llevaban por delante toda la cosecha, o las heladas, o las plagas. Y el predomínio de la propiedad señorial. Ese era otro problema, porque los señores eran los que controlaban todas las tierras en las que trabajaban, de forma de hallar gratuitamente muchos campesinos. Claro, las zonas de Europa con cierta modernización fueron los países bajos, el norte de Francia y el sur de Inglaterra. Se aplicaron innovaciones como la rotación de cultivos, la selección de semillas y la mejora de la industria agrícola. Que permitieron aumentar la productividad y la extensión de nuevas zonas de cultivo. Claro, zonas a lo mejor como Gran Bretaña, es decir, sobre todo el sur de Inglaterra, fueron positivas, o países bajos, o norte de Francia más, porque había ya rotaciones en torno a los nuevos cultivos, porque seleccionaban semillas, porque mejoraban la industria agrícola, porque todo dio lugar al aumento de la productividad y la extensión de nuevas zonas de cultivo. Hubo dos formas de explotación agrícola, los campos abiertos, los llamados open file, grandes extensiones de terreno sin valla, que tenían propiedad individual o colectiva, y bueno, ahí se cultivaba en esas zonas los open file cereales. Cereales, sí, predominan en el sur y este de Europa, los cercamientos, los box cage, parcelas individuales por vallas o setos, las que daba cultivos más diversificados. Había ya variación en torno a, bueno, cultivaban los propios campesinos. Esto se desarrolló en la zona atlántica, bueno, por las islas británicas, en el norte de Francia, había ya, perdón, bueno, había diferentes cultivos. Visto, por ejemplo, en el sur, que era open file, en el este, o los box cage, que era más Gran Bretaña, parte, bueno, norte de Francia, es decir, más otras zonas europeas. Y bueno, en toda Europa existían tierras de propiedad comunal, de las que se beneficiaban todos los habitantes de las aldeas o villas, y que solían ser zonas de bosques y pastos para el ganado. El limitado desarrollo de la ganadería no permitía la producción de carne y leche, pues para alimentar a la población, cuya dieta se componía sobre todo de trigo y otros cereales. Bueno, pues más o menos había propiedades comunales, y de ahí se beneficiaban las aldeas o las villas, que solían ser zonas de bosques y pastos para el ganado. Pero es verdad que la ganadería no daba para vivir en torno a la población, es decir, para alimentar a la población, porque la gran mayoría de la población se alimentaba de cereales, trigo o cualquier otro cereal en todo ello. Bueno, pues estas finales, las diferentes formas de explotación agrícola, open file, extensiones que no hay vallas, que eran propiedad individual o colectiva, las bosques que estaban parcelas, ya eran individuales o setos en las que daban cultivos más diversificados, los open file se daban en el este y el sur de Europa, los bosques se daban más en la zona atlántica, Gran Bretaña, en el norte de Francia, y luego de ahí, es verdad que la ganadería no alimentaba a la población, por ello la gran mayoría de la población se alimentaba de cereales, trigo o cualquier otro cereal. Y luego, claro, lo que, bueno, existía con los campesinos eran las inundaciones sequías o plagas o heladas que podían destrozar los cultivos que ellos mismos realizaban para su propio sustento, hay que decirlo así. De ahí que, y luego, claro, los campesinos de otras zonas vivían en escasez, condiciones muy malas, pero, bueno, si te ibas a otras zonas de Europa, por ejemplo, como la Europa Oriental o incluso el sur de Europa, y también nombrada a Rusia, bueno, ahí vivían los campesinos en condiciones ya de miseria, es decir, vivían muy malas. La propiedad de la tierra estaba en manos de los señores feudales, que podían ser laicos o eclesiásticos, y cuyas posiciones recibían el nombre de señoríos, había dos tipos de señoríos, el señorío territorial y el señorío jurisdiccional. Señorío territorial, cuando el señor poseía la propiedad de la tierra, en este caso, los campesinos podían cambiar al señor de una renta por la explotación de las parcelas. Claro, el señor tenía la propiedad de la tierra y ahí los campesinos podían cambiar al señor a explotar otras parcelas. El señorío jurisdiccional, cuando en un territorio el señor ejercía la justicia, nombraba cargos o percibía impuestos por el uso de los monopolios señoriales, horno, molinos, bodegas, pasos, etc. Este derecho permitía al señor juzgar a sus lugares, tener inmunidad respecto al poder del monarca y dictar órdenes en ese territorio. Y claro, el señorío jurisdiccional era más en torno que el señor ejercía la justicia. Que ahí nombraba cargos o percibía impuestos por el uso de los monopolios señoriales, es decir, si utilizaban el horno, molinos, bodegas, pasos. Y así podía librarse el propio señor de muchas cosas, entre ellas de la inmunidad respecto al poder del monarca, y dictar sus propias órdenes. Claro, uno es más explotar el señorío territorial y se explota la parcela y a lo mejor los campesinos cambian al señor. Y el otro es todo el poder que tenía el señorío jurisdiccional, todo el poder que tenía el señor sobre todo el territorio. Porque podía realizar las órdenes que él quisiese sin tener ningún tipo de problema, porque tenía la inmunidad respecto a cualquier monarca. Las dos formas de dominio feudal se dieron con frecuencia de manera simultánea. Es verdad que una de ellas es más, explota la parcela y los campesinos podían cambiar al señor de una renta por la explotación de las parcelas, y lo podían hacer. Y el otro era las leyes que imponía el señorío en torno a quienes trabajaban, que era la mayoría de los campesinos, en el lugar. Por ello, cualquier señorío, es decir, el señor de esas tierras o parcelas, tenía inmunidad respecto a los monarcas europeos, es decir, porque él podía dictar las órdenes que él quisiese. Y el monarca no se inmiscuía en ningún problema, porque ya tenía la inmunidad. Es decir, si algo hacía el señor, que podía a lo mejor morir o morir algún campesino, es algo vergonzoso. Pero bueno, antiguamente era así, una vergüenza, y hoy en día sigue habiendo los mismos problemas. Es decir, que en realidad Europa sigue la herencia medieval, y si no se quiere hablar más de medieval, podemos tirar a la época moderna, es decir, a la moderna, hace unos 500 años. Pero así era como trabajaba. Pero bueno, así luego pasaba que muchos de los campesinos realizaron revueltas, y luego las revueltas que realizaron contra los señores de las tierras, al paralizarla a los propios señoríos, iban, bueno, realizaban trabajos mucho más forzosos los propios campesinos. Y donde se libraban de pagar impuestos siempre eran la nobleza y la iglesia, y quien pagaba al final era el pueblo llano, pues la gran mayoría de los campesinos, que trabajaban tierras además de forma gratuita, y los burgueses. Y luego había otros grupos urbanos que trabajaban para subsistir y para tener un ingreso aunque sea el mínimo que había en su momento en Europa. Los campesinos europeos pagaban muchos impuestos, hay que decirlo, durante el antiguo régimen, y claro, todos estos impuestos iban a tres figuras. Primero al monarca. Debían abonarse impuestos directos sobre las rentas y otros indirectos que se pagaban como un suplimento del precio de muchos productos, especialmente de primera necesidad. En algunos países los campesinos trabajaban la tierra del monarca de forma gratuita. Muchos de los impuestos directos e indirectos, que eran los productos que eran necesarios para la alimentación por parte de los campesinos, iban a las arcas de las monarquías europeas. Y claro, es que muchos de los campesinos trabajaban de forma gratuita las tierras que tenía el monarca. A los señores debían pagar por el derecho de explotación de la tierra y por otros derechos señoriales, como el uso de molinos, puentes, acenas de grano, etc. Y claro, los campesinos tenían que pagar a los señores para explotar la tierra, por un lado, y luego por otro eran derechos señoriales. Es decir, si cualquier señoría tenía molino que lo necesitaba el campesino utilizar, o puentes o almacenes de grano para llevar a cabo, el trabajo del campesinado tenía que pagar impuestos. Y luego ya el clero que recibía el diezmo, que es el 10% de la cosecha que trabajaba el campesinado, pues ahí iba. Entonces, claro, los campesinos no tenían siempre que pagar por los tres tipos, en verdad. Por ejemplo, muchas tierras de señorío estaban exentas de tributación real, mientras que las tierras de la corona no tenían que pagar cargas señoriales. Dependiendo de donde sea, pues ahí se pagaba más, menos. Es decir, las cargas señoriales se tenían que utilizar un molino, un puente, los campesinos sobre las tierras de los señoríos. Pero claro, si trabajaban las tierras de los señoríos, tampoco pagaban la tributación real, cosa que sí pagaban si trabajaban las tierras del hombro en el cajaro, pero es que los campesinos trabajaban, como hay que decirlo, de forma gratuita todas las tierras. Claro, durante la Edad Moderna los impuestos crecieron de forma continua, porque las necesidades financieras de las monarquías fueron en aumento constantemente, a causa de las incesantes guerras y del incremento de la administración y la burocracia. Es decir, las monarquías necesitaban dinero, 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 mucho dinero. ¿Y quién pagaba al final? Normalmente los campesinos, como dice también la burguesía, y otros grupos también urbanos. Pero claro, como había muchas guerras, porque Europa estaba interesada en ser un país en el que querían dominar todo el continente y solo una potencia. Había guerras por todos los lados. La administración incrementaba la burocracia. Entonces al final, quien pagaba siempre eran los pobres, bueno, el pobre campesino. Es decir, los campesinos. Los impuestos subían y había baja productividad y los desastres que provocaban hambrunas y subidas de los precios. Ahí ya había problemas. Se originaron protestas campesinas. Las mayores protestas por parte del campesino se produjeron entre 1632 y 1653. Eran estallidos de violencia contra los propios nobles y funcionarios del Estado. Había muchos impuestos, subían, no podían trabajar porque había brunas, problemas a lo mejor en torno a las condiciones climáticas. Entonces, durante más o menos unos 20 años, el campesinado se hartó y realizó estallidos de violencia contra los nobles y los funcionarios del Estado. El problema es que al final todo esto que realizaban de las protestas campesinas iba en contra al final del campesinado, porque los nobles y los funcionarios del Estado iban a ser aún más duros con ellos. Pero es que al final es lo que iban. Pagaban al monarca, pagaban a los señores, incluso por explotar las tierras y utilizar cualquier utensilio que necesitaran los campesinos para explotar la tierra de cualquier señoría. Pagar un 10% a la iglesia. Claro, a veces no pagaban la tributación real porque estaban trabajando tierras de los señores, pero claro, si trabajaban las tierras de la corona tampoco pagaban cargas señores, es decir, pagaban algunas cosas dependiendo con quién trabajasen, pero prácticamente trabajaban de forma gratuita. Y de ahí luego las protestas campesinas provocaron que los nobles y los funcionarios del Estado fuesen más duros con el propio campesinar, pero como siempre pasa. La actividad manufacturera estuvo bajo el control de los gremios de origen medieval, agrupaciones de artesanos que controlaban en régimen de monopolio toda la producción artesanal de cada oficio. Establecían la cantidad de materias primas que debían comprarse, el número de artesanos y de talleres, la zona de venta y hasta el precio final del producto. Es decir, había puntos, como hoy en día casi, que hacen la gran mayoría de los mercados minoristas. Pues todo ello vino de origen medieval, agrupaciones, había una serie de materias primas que estaban ahí para venderlas y primero las tenía que comprar. Cuántos artesanos iban a trabajar en esa tienda, cuántos talleres iba a haber, aparte de todo ello, cuántas zonas de venta ya está. Es decir, cuántas zonas de venta para la población que quería comprar productos y cuál era el precio final de los productos que vendían, o el producto, da igual, para la población. Para poder trabajar en un oficio, los artesanos eran caldereros, carpinteros, astres, albañiles, tintoreros, es decir, había muchas clases de oficios. Debían estar integrados en su correspondiente gremio. Vamos a ver, para pensar esto es... Hoy en día decimos que el sistema gremial puede ser que tenga relación con el actual, por el mercado minorista, porque el mercado minorista cada uno tiene su propio local, pero claro, no tiene nada que ver. Sigue verdad, es herencia, porque hoy en día en las ferias que se ven, o las festividades de muchas zonas, sobre todo de España y de otros lugares de Europa, y bueno, también de otras zonas del mundo, sí que se llevan a cabo, bueno, pues durante unos días, ferias, pues en la cual venden y venden productos como se hacía en la época medieval, en la época moderna, pero claro, hay que decir que fue como casi el origen de lo que actualmente conocemos. Ahora, nada tiene que ver en la actualidad. Hoy en día las cosas son productos de otra manera. Y lo que tira en Europa y en España y en otras zonas es la economía y el sector financiario, sobre todo. Y bueno, también aparte, el secundario. El primario tira mucho porque es importante, porque si no hubiera alimentos básicos, pan, otras hortalizas, frutas y verduras, sería imposible para la alimentación humana y del resto de animales. Pero claro, nada tiene que ver. Es verdad que hoy en día sí que se ven en las ferias, en los diferentes pueblos, etc. Claro, el papel de los gremios era importante en la mayor parte de los países europeos a comienzos de la edad moderna. El origen es medieval y todo ello comenzó ya con, como herencia, la edad moderna. Es decir, la edad moderna es la innovación poco a poco. La artesanía presentó pocos avances y es casi innovación tecnológica hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres con muy pocos operarios y realizaban toda la labor de producción, desde la recepción de la materia prima hasta la elaboración del producto final, más o menos. Elaboraban un producto, iba pasando por etapas, por los artesanos, pues toca así. Hoy en día ya es mucho más rápido. Si tú quieres botellar un montón de botellas, va a las máquinas, pum, pum, pum. Antiguamente era el ser humano el que hacía. Hoy en día son las máquinas, pero bajo control, siempre humano. Y luego, claro, en algunos sectores como el textil, había cierta especialización en cada uno de los pasos del proceso de fabricación. Porque ahí el textil era diferente. Lo que tenía que llevar a cabo primero el hilado, el tejido y el teñido. Primero había que unir, a ver qué hilo había que utilizar, luego tejer el vestido o las zapatillas o los pantalones o las camisetas o cualquier prenda. Y, claro, luego había que tener, pues, cómo teñirlo, pues, de qué color. Hoy en día eso va muy rápido. Eso ya se ven, además, en cualquier documental, que va muy rápido y es rápido, pum. Y en unas horas ya tienen los productos y se mandan a las tiendas pequeñas, es decir, al comercio minorista. Que eran realizados por diferentes talleres. Entonces, claro, todo esto viene de la herencia de cuántas estructuras tenía que haber y es, al final, lo que existe desde la época medieval hasta, es decir, la Edad Media, hasta hoy en día. Lo que pasa es que ya, hoy en día ya va con la industrialización, que es diferente y mucho más. Antiguamente el proceso era mucho más lento, pero de la misma manera que con cualquier máquina que lo hace. Por ello, muchas de las productos iban, pues, a veces necesitaban primero un paso, luego el siguiente. Etcétera, etcétera. Y así ya terminaban con ese producto que realizaban ellos. Desde el siglo XVII comenzó el sistema de trabajo a domicilio. El Domestic System, para escapar a la regulación de los gremios. Ya empezó el trabajo a domicilio, para llevarlo, etcétera, etcétera, que era más de escapar de la regulación de los gremios. Y claro, con este sistema, un inversor capitalista compraba las materias primas y las repartía entre los hogares campesinos en los meses de descanso agrícola. Allí se realizaba el producto y luego el inversor lo recogía y lo comercializaba a precio libre. Algo similar, es decir, alguien que tiene una empresa que coge muchos productos, lo recoge y lo que hacía era hacerlo mucho más fácil el trabajo a domicilio para hacerlo más rápido. Claro, pero el problema es que al final, bueno, perjudicaba a los gremios, que realizaban el trabajo de forma más lenta, etcétera, etcétera. Allí se realizaba el producto y luego el inversor lo recogía y lo comercializaba al precio de forma libre. Claro. Con todo ello, es... Con... Bueno, el objetivo era al final aumentar la producción, reducir los precios y satisfacer la demanda creciente de mercancías. Era la única manera. Claro, si tú ibas a un gremio que te valía X dinero, pues algo más caro, y con el domestic system, es decir, el trabajo a domicilio se hace mucho más rápido, invierte el capital, se lleva a cabo, hay un precio más libre, es mucho más barato, pues al final lo que hace es que sea el precio más bajo que mucha población pueda demandar ese producto y que no le cueste tanto dinero. Claro, este sistema de trabajo que alcanzó su punto culminante en el siglo XVIII, por la expansión de la demanda y del comer. El siglo XVIII es el nacimiento en sí del capitalismo y es lo que va mucho más rápido. Otros sistemas industriales de la Europa del siglo XVIII fueron las grandes fábricas patrocinadas por el Estado. En España hay muchos ejemplos, porque en España recibieron el nombre de manufacturas reales o reales fábricas porque en ellas no hubo innovación tecnológica ni se aplicaron máquinas. Su éxito fue escaso, salvo en ciertos frutos de lujo, como los tapices, en los que alcanzaron una gran maestría. España fue un país más lento en torno al trabajo a domicilio, etcétera, etcétera. Que claro, al final el domestic system es hacerlo más rápido, pero claro, perjudica al final a los gremios, que eran los que realizaban el producto mucho más artesanal, aunque valiesen más caro. Pero claro, si tú lo haces más rápido, inviertes, llevas un montón de cantidad de comida y eso da lugar a que el precio sea más bajo, pues la población al final lo compra, al final es así. Y España es un ejemplo, es verdad, que con el nombre de la manufactura reales o reales fábricas, pues la tecnología en España fue muy lenta y no tan rápida como en el resto de países europeos. Muchos de ellos. Al sur de Europa le costó mucho. Y luego claro, su éxito fue escaso, salvo en ciertos frutos de lujo, como los tapices, los que alcanzaron una gran maestría. Y es verdad, hay que decirlo, que España en eso sí que con los tapices sí que tuvo gran, bueno, gran inversión y sobre todo fue muy bueno para... ¿Veis? El Comercio Internacional vino tras las conquistas de las principales potencias europeas, de Gran Bretaña, Francia, España, Portugal y las Provincias Unidas, que fueron prácticamente a América. También las Provincias Unidas estuvieron en Asia, o Portugal también tuvo algunas zonas en Asia. También nombraron a España alguna zona del norte de África. Pero la gran mayoría de la conquista que se realizó fue en toda América, tanto América del Norte como América del Sur. Los estados europeos establecieron monopolios de comercio en las zonas donde tenían el dominio. Esos monopolios fueron controlados por grandes compañías privilegiadas, patrocinadas por los gobiernos. Al final, ellos, en las potencias principales europeas, establecieron el dominio, controlaron las grandes compañías, que tenían privilegios, para tener el mayor número de recursos de América, que era la zona donde hubo mayor conquista. Pero claro, esto lo patrocinó todos los gobiernos. Es decir, las muerquías europeas. En el siglo XVI destacaron dos compañías de India muy importantes, España y Portugal. Los imperios coloniales españoles y portugués decayeron en el siglo XVII. También sus monopolios comerciales. Es verdad que durante el siglo XVI España y Portugal, cuando sus compañías de India tuvieron éxito, pero a partir del siglo XVII todo ello cambió. Y todo, tanto España y Portugal, sus monopolios comerciales, comenzaron su decadencia. En mis tardes, ya en el siglo XVII, fueron las compañías de India constituidas por la Gran Bretaña, las Provincias Unidas y Francia. Durante los siglos XVI y XVII, funcionamiento de las compañías se basó en proteger a las monarquías. Al final, en el siglo XVII aparecen otras nuevas compañías de Indias muy destacadas. Entre ellas, Gran Bretaña, las Provincias Unidas, Francia. Y claro, el objetivo durante los siglos XVI y XVII de los gobiernos era proteger las monarquías. Nada más. Era el objetivo. Con el objetivo también de ingresar el mayor número de materias primas, dinero o incluso productos. De América, Europa y otras zonas también de Asia o del norte de África. Las compañías debían vender obligatoriamente productos propios del país. Muy a menudo de las industrias protegidas, que cambiaron metales preciosos necesarios para sufrir los gastos estatales. Claro, las compañías, su obligación es vender productos, vale, del país al final donde sale. Muy a menudo de las industrias protegidas, que es lo que hace Europa en sí. Claro, cambiaron metales preciosos, ¿para qué? Para obtener ingresos estatales en torno a las arcas de las monarquías europeas. Todos los estados monárquicos. La compañía de las Indias de las Provincias Unidas tuvo un papel destacado en el comercio internacional en torno al siglo XVII. Y ya las compañías de Indias británicas fueron las que tomaron el relevo a la de las Provincias Unidas. Porque Londres optó en sí, el gobierno londinense, por permitir la libertad de comercio. Por lo que sus intercambios fueron mucho más rentables. Al final lo que hizo el gobierno londinense, o Londres en sí, fue abrir mano en torno al libre comercio. Y era mucho más rentable que los británicos. Claro, pero es cada uno. Al final lo que hace Europa es controlan, conquistan, quieren obtener el mayor número de ingresos de América, donde van. España y Portugal fueron las que tuvieron éxito en torno a las compañías de Indias del siglo XVI. En el siglo XVII cae todo eso en España y Portugal. Se va hacia otras zonas como Gran Bretaña, las Provincias Unidas y Francia, que comenzaron su expansión en lo económico. Y luego al final, bueno, pues las Provincias Unidas tuvieron un gran éxito durante todo el siglo XVII. Gran Bretaña le cogió el relevo de las Provincias Unidas y además el gobierno de Londres, al ser mucho más libre en el comercio, eso le facilitó muchas cosas al propio país británico. Al final fue mucho más sencillo para él y mucho más abierto. Y el comercio interior se desarrollaba en ferias anuales y mercados de marzo, siguiendo una tradición del régimen medieval, mientras los mercados eran centros de comercio local o regional. Las ferias abarcaban intercambios nacionales e incluso internacionales. También había un comercio itinerante que realizaban los buhoneros y los vendedores ambulantes. Bueno, pues hoy en día, fiestas que se realizan en torno a los mercados medievales, que hay en muchas zonas aquí de Madrid y, como he dicho, también a nivel nacional, vienen de ahí de esa tradición. Porque claro, las ferias eran anuales en torno al comercio. Los mercados eran semanales y el origen era de la edad media. Claro, luego los mercados eran centros de comercio local o regional. Las ferias intercambian productos nacionales e internacionales. Y luego estaban los que realizaban un comercio itinerante, que eran los buhoneros y los vendedores ambulantes. Pues más o menos es lo que hoy en día se hace con las fiestas. Los mercados mantuvieron su vigor como centro de intercambio mercantil a nivel de una entrada moderna. Pero las ferias entraron en decadencia en la segunda mitad del siglo XVII. Fueron sustituidas por lonjas o centros de consultación, donde el negocio era diario y las ventas se realizaron sobre muestras. Y hay sitios que van cambiando. Es verdad que la moderna mantiene las estructuras de ferias, mercados... Pero el problema es que las ferias decaen. Y ya se sustituyen por lonjas. Ahí se vende el producto. Ah, pues esto vale tal. Y si alguien, un comprador lo quiere, se lo lleve y se lo lleva a su mercado local para venderlo. Quiero esto y me lo llevo. O incluso fui a centros de contratación, donde el negocio era diario y las ventas se realizaron sobre muestras. Que hoy en día es lo que hacen la gran mayoría de la población. Bueno, quien tiene un mercado minorista, etcétera, que lo que hacen es comprar y ir al Mercamadrid. Lo que pasa es que hoy en día en el Mercamadrid las cosas son mucho más sencillas que hace 500 años. Igualmente, pues era un poco más complicado. Porque muchas cosas no se llevaban. Y luego hubo otras zonas muy importantes destacadas. Tengo la verdad de historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós. Saludos, adiós. Gracias.